México, la Sala Regional Jalapa del Tribunal Electoral revocó la constancia de mayoría y validez otorgada a Daniela Griego Ceballos como diputada federal electa de Veracruz postulada por Morena PTPS. También puedes leer, admite TPJF impugnación de Morena por Fideicomisó los magistrados de la Sala Regional declararon inelegible a Griego. Toda vez que ejerció el cargo de consejera del Instituto Nacional Electoral, INE, en el Estado hasta el 31 de julio de 2015, periodo menor a los tres años de separación de su encargo previos al día de la elección exigidos por la Constitución. También puedes leer, recortes a INE, partidos y Congreso, se evidenció que la candidata ejerció el cargo de consejera electoral del INE hasta el 31 de julio de 2015, percibiendo los emolumentos correspondientes a su encargo, siendo que para contender como diputada federal tenía que dejar de desempeñar sus funciones como consejera antes del 1 de julio de 2015, a fin de que al 1 de julio de 2018 computaran tres años de separación de su encargo, informó en un comunicado. Dado lo anterior, se deja firme la constancia de mayoría y validez expedida a favor de la candidata suplente, Claudia Tello Espinosa, quien deberá asumir el cargo de diputada federal. Tras la resolución, la candidata de la coalición Juntos Haremos Historia del Distrito 8 con sede en Jalapa adelantó que este lunes presentará un recurso de inconformidad ante la Sala Superior del Tribunal Electoral. El INE autorizó mi registro, declaró, nadie me impugnó, para el INE cumplí con los requisitos de elegibilidad y me dejó competir en la contienda, a la gané, la gané bien, en este caso es un hecho consumado, me dejaron participar, fui a la contienda y la gané, y la gané limpio, entonces esa voluntad popular está expresada, no pueden echar atrás esa elección, insistió. Esta nota incluye información de, reforma en esta nota, elecciones INE Daniela Griego Ceballos Morena.